¡Vaya! De pa' aquí en adelante, de pa' aquí en adelante Un lugar de la ciudad, donde se viven historias Gente viene, gente va, a pa' aquí vamos a cantar De pa' aquí en adelante, de pa' aquí en adelante De pa' aquí en adelante, de pa' aquí en adelante En cada calle se puede notar Que hay de toda diversidad, culturas y fiestas y mucho más Te digas una cosa y de noche te tienes que cuidar Que ya me decidí Es la república tropical de pa' aquí Donde yo quiero estar, quiero vivir Es la república tropical de pa' aquí De eso no tengo duda ninguna Es la república tropical de pa' aquí En la república de pa' aquí, sí Es la república tropical de pa' aquí Para pa' aquí yo me voy Antes que salga el sol Para pa' aquí yo me voy Con mi mochila ya me voy Para pa' aquí yo me voy No es cuento, te lo digo Para pa' aquí yo me voy Para el barrio del sabor Para pa' aquí yo me voy Ay, aterrizando en el avión Para pa' aquí yo me voy Yo me voy, yo me voy Para pa' aquí yo me voy Sí señora, sí señor Para pa' aquí yo me voy Es la república tropical de pa' aquí Donde yo me entretengo Me siento contento Es la república tropical de pa' aquí Energía positiva pa' mi cuerpo Es la república tropical de pa' aquí Ven a caminar, ven a conocer Los lindos y los feos del barrio Es la república tropical de pa' aquí Homenaje a toda la gente de pa' aquí La república de sabor Desde Ginebra pa' mundo entero En calidad, calidad ¡A vosotros!